¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Se lo perdió le pico de Martín! ¡Se lo perdió loco Aleman! ¡Aquí la tiene Beidana! Ataca al defensor de River. ¡Me caguen la hostia! Mora, Turbelo de torre, Mora Uy, la puta que lo parió Esto nos abraza la pelota, perdona el travesario Con River, no te podés equivocar Mora y la pelota, perdona el travesario ¡Me cago en la hostia! Fue un mal, detente de Turbelo La más clara del partido, fue para River Está encendido Mora Esto sigue por ahora 0 a 0 Mora, Mora, Mora Pures Mori, Pancioni termina en centro Tateo en el área, Pancioni termina en centro Qué bueno, ahí va Roja La pinchada Roja la busca Sánchez ¡Ay, la gran Pérez! Tiene Roja, va para Mora ¡Se va para Mora! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Morita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy izquierdo! ¡Bueno, Mori, que salto, tiró para Teo! ¡Oy, la gran jugada! ¡Por izquierdo! ¡Muy, Mori! ¡Aquadomín entra! ¡Muy bien la hizo! ¡Qué bien la hizo, cómo le cambió el paso! Sigue Roja ¡Gran niveles de Roja! ¡Va para Teo! ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡Marjero Andrada! ¡Cuánto paró con derecho! ¡Por qué! ¡Entrada! ¡Momento de River! Sin duda, aprovechando el desgaste del adversario que bajó un cambio y su propia manera de jugar siempre buscando por afuera con los volantes, con los laterales ¡Gran pulsa! ¡Aquí va a ser un buen primer tiempo! ¡Le vendrá el segundo tiempo aquí en la cancha de Arsenal! ¡Ahora sí, cronómetro en cero! ¡Vamos! ¡Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los segundos 45 minutos! ¡Por aquí Celaya! ¡Ahí la estaba cambiando Celaya! ¡Se viene con la pelota a Murcio! ¡Este va para Palacios! ¡En el marco de la puerta! ¡En la velocidad! ¡Ahí va Palacios! ¡Más rápido que fue el Mori! ¡Prede! ¡Señoras y señores! ¡Le ganó en velocidad Palacios! ¡10 penal! ¡Cuál el piso! ¡Tunes Mori! ¡Comete la palca dentro del área! ¡Señoras y señores! ¡Hay penal para el final! ¡Nervo! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, Pisco! ¡Gol! ¡Gol, puta madre! ¡Vamos, River! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, River! ¡La concha de Dios! ¡Dale! De esta madera, de esta madera están hechos las buenas. Yo creo que tienen pretensiones de... ¡Vamos, River! Se le cruza a Mora, a Chica viene, quiere sacar la concha. ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¡Sí, señores! ¡Aquí está Pérez! ¡Un sol y zurdo! ¡Se acomodó! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Qué jugada Pérez! ¡Vamos, Chapo! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Notable el arquero River! ¡La hizo muy bien Pérez! ¡Que juega de lateral para izquierda! ¡Tuvo que acomodarse! ¡Después remontó con la derecha y el arquero Marovero acaba de salvar a su equipo! ¡Para Sánchez! ¡Aquí la tiene Carlitos! ¡Aquí va Sánchez! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡Picurichi para Mora! ¡Mora! 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 ¡El gancho de Mora! ¡Uy! ¡Va! ¡Qué espectacular la de Mora! ¡Se la quiso pincharse en el segundo paro! ¡Arguero en grado, pero no está desesperado! ¡Mora está encendido! ¡River ahora está encendido, señores! ¡Aquí la destina! ¡Mora! ¡Tremendo! ¡Mora! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡V yelled! ¡Viene para Murcio! ¡Ahí la tiene Murcio! ¡Pelota para Palacio! ¡Pare Lagos! ¡No! ¡Arriba! ¡Grande Negrito Mercado! ¡Grande! ¡Qué unido He pedido! ¡Cable! ¡Picago a Mando Negro! ¡Pare un golito nuevo Mercado! ¡Tiene ganas! ¡Sí! ¡Tiene ganas Mora! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí la tiene이고 repfal voula! Sigue Piscurichi, metía para Sánchez, libre Banchoni de frente y este termina la jugada al arco, al arco, al arco Banchoni, pegar el arco, la saque de Arco, que buena jugada, la Piscurichi eludiendo el nombre, la prueba se desliza, tomar Ferreira y tomar Martínez, oh, Banchoni, señoras y señores, 7 minutos de perdido, ahí va Banchoni, se entra, ¿para quién? ¡Vamos, Banchoni, pero cae para abajo! Se le puso el cuerpo, el cabezazo contra Rafael Lorenzo, pero esta tiene una dosis, vamos, carajo, ¿qué es esta? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! Va arriba el que quiere ganarlo, viene la victoria del equipo de Gallardo, viene el centro de Ferreira, ¡Vamos, eh! ¡Vale, me dijo! Se la saque de Arco, también es verdad que fue penal para el final, se viene el centro de Ferreira, ¡Vamos, eh! Es el centro de Ferreira, ¡Vamos, triangle observations! La disputa Ech espere, c also, lo tiene que botella br idee, Mariano, se enoja a Javier Banchoni, no se concierne de Segenoja, hay lateral y con el contra allá. Me ilustré en el centro porque claro... Terminan... details... icio, Martínez, Martínez ¡Martínez! Ahora viene este ciclo de inmediato. La movilidad y además,uzzentiza, los recursos para eso. El día de marcones se dio a sus señores final del partido final del encuentro y en la parte de la personal, volaron la personal en River 1-1. ¡Gracias!